Atención corazones solitarios, con Cupido, todo el año es primavera, a partir del lunes 3 de marzo, de lunes a viernes a las 15 horas, Cupido Teens, porque para el amor no hay edad. Si tienes entre 8 y 14 años, anotate ya mismo, y de lunes a viernes, a las 18 horas, Cupido, el que ya conoces, el que no dejará de sorprenderte, Cupido, todo el año es primavera. Cupido Teens